Música Llamándose bien el agua del Paraná, creciendo noche y día sin parar. Ranchada barranca tronco se llevará, con viento y agua cero el Paraná. Con fredes, trampas, aparejos, los albedeos, la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. Música El agua vino bramando, pobre que dé, ni rancho ni cobijo he de tener. No me han de sacar del pago donde nací, peleando a la corriente de vivir. Música El cielo ya está limpiando, vuela el chajal, galandrias y crestudos cantan ya. Hacia de llegar el día en que volveré, a levantar mi rancho en Santa Fe. Por el río navegando, la canoa va cargada. Con fredes, trampas, aparejos, los albedeos, la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. Música 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 Música